Vengo, vengo del cielo. En este tercer día estaremos intercediendo para que todos los que defienden la vida encuentren fortaleza y renovación en el Espíritu Santo. Dios ha creado cuidadosa y tiernamente a cada persona, a su propia imagen y semejanza, para que tengamos una relación de amor con Él. Todos somos amados por Dios de manera perfecta y completa. En un mundo en el que los más vulnerables a menudo son pasados por alto e ignorados, Cristo nos llama a abrazar y a defender la dignidad incondicional de cada vida humana. Pidamos hoy que el Espíritu Santo nos renueve continuamente en nuestros afanes por defender fielmente el don de la vida que Dios nos da. Defiende la vida. Se provida. Papá, papá, yo quiero vivir como tú.